Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, velaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus deseas